Capítulo 1 Para siempre mi ser Era de noche y Hernán acababa de salir de un lujoso restaurante donde había concertado mi importante reunión de negocios Estaba muy cansado Esa reunión no era una más de las que vivía habitualmente Era especial En ella había conversado sobre un tema relacionado con la leyenda del lago de Moon Dreams Habían llevado a cabo muchas investigaciones sobre la autenticidad del extraño ser que podía surgir de este impresionante lago Tras varias pruebas realizadas encontraron unas partículas distintas que no se encontraba en ningún otro lago y jamás se había oído hablar de ellas Eran sin duda especiales Estudiaron minuciosamente cada partícula y contemplaron sorprendidos y estupefactos que había surgido en dicha materia un ojo Descubieron que lenta y únicamente las ondas de luz que emita la luna llena al traspasar esta sustancia iban creando nuevos componentes en ella En la reunión propusieron capturar a la criatura tras emerger del lago mediante unos mecanismos de redes Hernán no estaba conforme con los procedimientos a seguir pero una vez que surgiera la criatura no quería encerrarla sabía que no debía hacer que estaba mal pero por otra parte le resultaba muy tentadora la idea de poder encontrarse frente a frente con la criatura que desde pequeño había deseado conocer estaba muy confuso e indeciso Sentía que iba en contra de su voluntad Esa noche volvió a visitar al enorme lago de Moon Dreams Sentía afán por aquel lugar le inaba a pensar que de allí podría encontrarse la criatura que estaba en mente y boca de todos los habitantes de Moon Dreams Hernán era un empresario joven y exitoso pese a sus grandes logros en la vida haberse convertido en empleador de uno de los más grandes almacenes de Moon Dreams y ser propietario de múltiples empresas esparcidas a nivel mundial jamás actuó activamente ante nadie Él clasificaba de ingenuos e ignorantes a todas aquellas personas que lo hicieron No había nada que detestara más en una persona que una muestra de desprecio ante otra A estas personas las consideraba netias Hernán era un chico enormemente sabe y con ello no dijo que conociera todas las fórmulas matemáticas existentes o poseyera mil conocimientos estudiados en libros porque quien lo piensa así, sin duda se encuentra a mil años luz de encontrar el verdadero significado de esta palabra Nunca sobresalió en los estudios pero hay algo en lo que siempre lo hizo y que se trata de la virtud más valiosa que hay en esta vida Hernán sabía vivir sabía pensar sabiamente y en sus pensamientos jamás cabía hacer daño a nadie pero eso sí, tampoco dejaba que se lo hiciera siempre vestía con traje le encantaban los de color azul marino, pues para él tenían un gran significado simbolizaba en la noche de luna llena y por lo tanto resurgir de la misteriosa criatura que se estaba formando en el agua y tampoco nunca se desprendía de su guillante reloj dorado ¡Gracias! 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 Gracias.